hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris comentándoles esta tercera parte de las olimpiadas de la risa y les voy a explicar rápidamente cómo vamos pues en el marcador estamos 2 a 0 recordemos que en la carrera del rc xd ganó mi equipo en la segunda competición que fue dragon fire versus dragon fire pues también les ganamos así que vamos 2 a 0 y hoy les traigo la tercera parte en qué consiste pues tiro al blanco sí señores ya saben que en las olimpiadas siempre hay tiro al blanco tiro con arco tiro con flecha o como le quieran tirar pero siempre tiran si o no entonces en esta ocasión vamos a estar tirando pero con el tomahawk tiro blanco en qué consiste pues vamos a ubicarnos en esta pared en este caso el diablito y yo y van a lanzar el alex y el alexis con su tomahawk y vamos a dar a ver quién es el equipo que más aciertos tiene así que aquí les dejo con el vídeo que lo disfruten ya saben comenten en la caja de comentarios de en su opinión y hasta la próxima un fuerte abrazo para todos ustedes que más del mundo adiós se cayó ya aquí bajaron para mí y está bien aquí en quien quieren queremos que muera primero a la edad de ella la verdad que me mataron a mí a mí a esa hueva que ahí me falta quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí dale, dale aguanta llego déjame ver, déjame ver, aguanta llego aguanta llego aguanta llego cuidado, cuidado dale, dale esperen, esperen diablito a la cabecita toma nada, no qué huevada mierda pájaro, pájaro le toca al Alex súbete diablo súbete diablo no puede intentos valleros del diablo tienes que darte dos vueltas y subir oye pero no me mates perdón, 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 perdón ya sin querer queriendo está picado el Alex ya porque le ganamos ya pues sin querer queriendo ya, dale ahí sí ya, 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 ya ay, chuncha no casi, casi hago la cagada ya a ver, dale Alex con el Tomahawk no con la la, la, la esa mierda pero espérate me suicido matenme, matenme ya, 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 quédate quieto, quédate quieto recargo dale ay, 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 eh eh no, no, no me maten no me maten chuncha no escogió la accidente ya, ya, ya diablo ya, a ver dale ya escogiste esperen que mierda botel aquí están miren ya pero es con el Tomahawk ah, nada fallo, fallo, fallo ven, recoge che, mierda uy, fallo ¿dónde está? toma, toma aquí te voy a dejar un ¿dónde está? aquí ahí, ahí, ahí ahí, ahí no puedo coger eso no puedo Ey, 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 no, 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 ese no vale Pero es que tienes que coger de nuevo, dale, ya A ver, dale con el tomahawk Aquí, aquí le di El último tiro, verás, tienes Dale, Alex Nada Mierda Ya, póngase un tío, el diablo No, Alex Qué mierda, tío Tienes que coger viada desde acá, Alex, Alex, ven Mande Mira, tienes que coger viada desde aquí Ya, sí No, pues Ya, súbase, súbase, que les toca Nos toca a nosotros ahora, ven, diablito, acá Dale, dale, ya ¿Quién va primero? Yo voy primero, verdad Ey, no te creas, nos vamos acá Solo mataron a uno, ¿listos? No se moverán, no se moverán Yo maté a los dos No, a uno mataste A uno nomás mataste Ah, sí No se moverán No, no, falla, falla Falló, 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 falló Uy, falló, esa huevada Está mi tomó Ahí, ahí está Que fallen, que fallen, que fallen Que fallen y ganamos Me queda un tiro, me queda un tiro Fallen, fallen, por favor, fallen No te muevas, no te muevas, pero Por Dios Fallen, por favor, fallen Fallen, falla Falla Uy, de la que se falle ¡Esta huevada! ¿Qué pasó, loco? Dale, Diablo, dale Apuntarán es más arribita de lo normal Si no, no, es con el Tomahawk, Diablo ¡Lance granos! ¡Eso es su táctica! ¡No, Diablo! ¡Oh, tienes que matarme, tienes que matarme! ¡No es con granada! ¡No es con granada! Ey, hijo, no me sparen Ya, ya, ahí sí Dale con Tomahawk, Diablo Aguanta, aguanta, Diablo Espérate, espérate, todavía no Quiero ver cómo Lo voy a poner aquí Ya, dale Ya No Por Dios Bien, bien, bien Más arriba, Diablo Apunta, más arriba Ahí estamos Sí, arriba Aquí está Diablo, Diablo Mira, mira Aquí está En esa cosita Ya, cosita Ya tienes Anda, te pasa Ey, ey, ey Ey, eso no vale Eso no vale El pico de iniciación No vale No me quería quedar con las ganas Ya, ya Subanse, subanse Espérate, espérate, Diablo Espérate, Diablo Espérate Ya, dale, dale, dale Espera que me subo, espera No sé, la verdad Ya me subo No me matarán Esperen, esperen, esperen Déjenme subirme aquí Ya Dale Vamos, vamos Vamos, vamos Nada Ganamos, ganamos 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 Ya, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos Dos a uno Dos a uno Ya ¿Cómo desempatamos?